El soldadito de plomo El soldadito de plomo Cuando cae la noche Y todo está en calma Las luces se apagan Y las puertas se cierran Es cuando los pequeños que viven a escondidas En la tienda de juguetes Comienzan su aventura Puedo apostarte que es una gran princesa ¿Pero por qué está tan triste? Porque se siente muy sola Nos tiene a nosotros Sí, pero ojalá pudiéramos hacer algo para alegrar su vida La bailarina de la cajita de música Ha vivido en la tienda de juguetes Por mucho, mucho tiempo Cada uno que llega a la tienda Se maravilla por su delicada belleza Y sus graciosas piruetas Pero cuando toca la música Y la bailarina comienza a bailar Sus ojos se ponen tristes Entonces Los visitantes dan la vuelta Y escogen otro juguete No No Sam, ven a ver a este soldadito Hay algo diferente en él ¡Claro! Solo tiene una pierna No, 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 no Él es diferente a los demás Tiene estilo, es... es algo muy especial ¡Sí! Como la bailarina de la cajita de música ¡Exacto! Como la bailarina de la cajita de música El soldadito de plomo era de un juego de 25 soldaditos hechos de una vieja cuchara de plomo Él tenía una sola pierna por ser el último y porque se había terminado el material Para los ratoncitos había algo especial en él Quizás una chispa de magia Dime, ¿por qué estoy haciendo esto, Fred? Porque la bailarina está sola, ¿no es cierto? Sí, cierto Y necesita un amigo, ¿no es así? ¡Claro! Un buen amigo que siempre esté con ella, ¿cierto? ¡Cierto! Entonces, ¡salta! De acuerdo ¡Ay! ¡No! ¿Sam? ¡Sam! ¡Sam! ¿Ya se hicieron amigos, Fred? ¡Oye! Se ven muy felices ¿Qué te parece? Como el sol y el viento Como la luna y las estrellas La bailarina y el soldadito de plomo Estaban juntos ¿Podemos ir ahora a la cama? El verano había terminado Y las noches del otoño se hacían más largas Parecía que la bailarina y el soldadito de plomo Estarían juntos para siempre ¿Te has puesto a pensar que afortunados somos, Sam? Sí Todo lo que podemos comer Eso también Pero vivimos en una tienda de juguetes Es un hogar cálido y seco Y tenemos a nuestros dos mejores amigos aquí ¿Qué más puede pedir un ratón? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya se habrá ido? Parece que sí, por el momento ¡Fred! ¡Mira, el soldadito! ¿A dónde se fue? ¡Oh, no! ¡Pobre soldadito! ¡Pobre bailarina! ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ir por él ¡Qué bueno que te encontré! Tú eres lo que necesitaba ¡Vamos tras él! Ustedes deben comprender que la mayoría de los ratoncitos rara vez se alejan demasiado de sus casas Para un ratoncito la puerta al final del pasillo es como un largo y a veces peligroso viaje El mundo exterior es misterioso lleno de peligros desconocidos extraños lugares y gigantes eclesiastes ¡Gracias! 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 Fue un día largo y agotador Cansados, con hambre, frío y miedo Los dos pequeños amigos se acurrucaron rendidos Parecía que el soldadito de plomo había desaparecido para siempre A pesar de ello el saber que la bailarina se quedaría sola los motivó a seguir en su búsqueda ¡Qué feliz sería ella si rescataran al soldadito! Debajo de las calles de la ciudad hay un mundo nunca visto y desconocido Aguas aceitosas corren a través de oscuros túneles Viscosos pasajes llevan a interminables corredores que hacen eco con el lento goteo de sucias aguas Ha llovido mucho últimamente Si, las alcantarillas se inundaron ¡Ah, ah, 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 ah! Puesta, puesta a, a las cartas, eh, ah, 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 ah Bueno, yo tengo cuatro ases. Sí, porque yo tengo doce de una clase. Oye, tramposo, los últimos tres juegos los hiciste con las mismas cartas. Estoy practicando porque mañana jugaré en el concurso de tramposos. Espero que pierdas. Oiga, jefe, le propongo un buen trato. A ver, tengo esta joya. Diez pilates y es de oro puro. Para usted tengo una gran oferta. Es la clase de alhaja de la que estaría orgulloso de decir que la robó. Por supuesto que usted puede robar algo mejor, pero esta es de lujo, magnífica, una joya genuina. Y es suya a cambio de ese soldadito de plomo. Está sucio, un poco maltratado, lo sé. Si quiere llámeme tonto, pero yo lo quiero. Claro, como siempre haciendo trampas. Estoy dispuesto a ofrecerle algo más. Pero, ¿qué podría ser? Usted diga. ¿Qué le parece un trozo de hilo rojo? Y una lata de sardina. ¿Alguno de ustedes quiere ir al granero después del juego? No, yo prefiero ir a la camita. Para un gran personaje de su alcurnia y linaje es lo único que puede haber. ¿Por qué yo? Siempre tengo que hacer el trabajo difícil. Hágame una oferta. Me fascina regatear. Me gustan las gangas. Este, discutamos un precio, majestad. Oferta y contraoferta, ¿entiende? Un poco de aquí y de allá. Un trato entre caballeros. Tengo cinco haces. Y dos más en mi manga. Tome su tiempo. No lo obligo. Espero y escucho. Tres nueces y media. Pero no oigo nada. Apuesto dos huesos de pollo. ¿Dónde los conseguiste? Hoy es el día de la basura. Ay, qué tonto. Se me olvidó de nuevo. Dígame, loco, si eso lo hace feliz. Pero también le daré esta pieza de bronce tallada a mano con el retrato de alguien muy famoso. Oí que hay un cazador de ratas en la ciudad. Ay, mira cómo tiembla. Dicen que es el bisnieto de alguien importante. ¿Qué, no será el plomero? Ay, por favor, no hagan bromas con eso. Ay, ay, ay. Sé bien que no lo puede creer. ¿Cómo es posible que yo pueda hacerle una oferta como esta y siga ofreciéndole más? La verdad, su majestad, es que ya no tengo más. Usted dirá, esta rata está loca de remate. Bueno, la verdad es que tiene razón, señor. ¡Astrapenlo! ¡Astrapenlo! ¡Santo Padrón de los ratones, ayúdame! Imagínense robar delante de mi propia nariz. No tienen vergüenza. El valor no se mide por el tamaño. Y la decisión no se mide por la fuerza. Lo único que hicieron Fred y Sam fue probar que esto es verdad. Sin embargo, les quedaba un largo viaje hasta su cómodo escondite encima de la chimenea donde esperaba la bailarina. Fred, ¿ves a ese gato por alguna parte? Por aquí no está. Está bien, tráelo. ¿Quieres bajarte de ahí y ayudarme? ¿Qué? ¡Eso estoy haciendo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Un poco más. Sí. ¡Sí! 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 ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! Sam, no pudimos hacer nada para salvarlos En ese momento, la bailarina parecía que iba en ayuda del soldadito Pero era demasiado tarde Una luz ámbar empezó a brillar en ella Entre los carbones calientes en donde estaba el soldadito Surgió una luz parpadeante La luz siguió creciendo y los colores se hicieron más intensos Hasta que los consumió en su profunda brillantez ¿Eh? ¿ humans? ¿Hub? ¿Hung? ¡Gracias! 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 Un corazón de plomo y una estrella de oro Era lo único que quedaba de la bailarina de la cajita de música y del soldadito de plomo Pero los ratoncitos sabían que como el sol y el viento Como la luna y las estrellas La bailarina y el soldadito de plomo estarían juntos Para siempre ¡Gracias! Había una vez un pequeño reino donde la tierra era fértil Y la gente feliz bajo la sabia autoridad de un joven reino El reino estaba cerca de las montañas de Ventara Y cerca del bosque Dark Moon Cosas extrañas se habían visto en el corazón de ese bosque Y se contaban historias sobre la presencia demoníaca que en él había Vumpelstiltskin ¡Gracias! 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 Estoy ansioso por conocer a ese cúmulo de virtudes Su majestad, mi hija El rey quedó fascinado con la belleza de la joven Por lo que Miller se sintió muy complacido Ajá, de manera que tú hilas el oro Como que vivo y respiro, su majestad Oh, padre Muy bien, entonces tu hija debe venir al castillo A hilar algo de oro Pero si no puede, veremos si tú sigues vivo y respirando Esa noche a la hija de Miller le dieron una habitación en la torre del castillo Si fracasaba en convertir la paja en oro Su padre seguramente sufriría por ser tan mentiroso Espero ver carretes de oro en la mañana Mi querido cazador de dragones En las desoladas horas de la medianoche La pobre hija de Miller se hundió en una profunda tristeza Su único consuelo era la compañía de una pequeña paloma Ay, pequeña, ¿qué puedo hacer? Mi padre será castigado Y de repente Así que el rey está jugando contigo y con tu padre ¿Quién eres tú? Ese es mi gran secreto He venido para ayudarte No necesitas nada más ¿Qué me darías si yo convirtiera para ti esta paja en oro, cariño? Tengo muy poco ¿Me serviría esto? Está bien Por ahora Bien, mi querido narrador de historias Comprobemos el valor de tus palabras Quizá puedas cazar dragones también Tienes suerte de tener una talentosa y hermosa hija Sí, su majestad Ella puede hilar más aún que esto El doble sin ningún problema Si es así, se quedará aquí una noche más Por lo tanto, Miller Se le dará el doble de paja para su tarea de esta noche Ahora vámonos Tiene que descansar Estoy asombrado de que no sea su nombre rico Teniendo una hija tan talentosa Cierto, su majestad Pero nunca he sido ambicioso Tiene que descansar No hay noche No hay noche Por lo tanto, Miller No hay noche Y 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 It's my night, a nice black night It's a grand night, a very nice night for slugs And murk and mire and ooze And my dears A very nice night for me A very nice night for me Las obligaciones del rey lo alejaron de su castillo Pero sus pensamientos eran únicamente para la adorable hija de Miller Oh, pequeña paloma, solo soy una hiladora de oro para mi rey Sin esperanzas, la hija de Miller esperaba encerrada en la habitación de la torre Junto a la rueca, había una enorme pila de paja El reino estaba en silencio y dormía Fuera de la torre, el guardia sintió el toque de un viento frío Oh, yeah Al amanecer Después de parecer una corta noche para el guardia El rey y Miller llegaron Pero en esas horas que pasaron El montón de paja mágicamente se había convertido en oro ¡Cuánto oro! Señor, cumplí su mandato una vez más Ahora yo quisiera irme ¿Eh? Su majestad, perdone a mi hija Ella está cansada y no sabe lo que dice No te molestes, cazador de dragones No debemos subestimar a aquellos que queremos Su majestad El comentario de mi padre de que no sé lo que digo me molesta mucho Al escuchar las jactancias de mi padre Usted esperó ponerlo en ridículo Por eso me encerró en la torre de su castillo Durante dos días y dos noches convirtiendo la paja en oro ¿Acaso el tesoro del reino está tan vacío como para poner a la hija de Miller a llenarlo? ¡Ah, su majestad! Si sus cofres necesitan llenarse Mi hija lo hará con gusto hilando el doble de lo que hizo anoche Acepto tu oferta Si tú aceptas la mía Te ofrezco mi amor Mi corazón Y el trono de reina Si te casas conmigo Yo... ¡Aceptamos! Padre Consideraré su oferta de matrimonio Detenidamente ¿Qué? En la tercera noche La hija de Miller casi no podía encontrar la rueca Todo el piso estaba cubierto de paja La última noche para poder convertir la paja en oro Pero ya no tengo... Nada Mientras pasaban las horas de la noche El misterioso hombrecito transformaba los montones de paja en carretes de hilo de oro con velocidad mágica Bien, el trabajo está hecho Ahora discutamos el precio Pero he tratado de decírtelo, ya no me queda nada para darte Pero lo tendrás, linda Tú y el rey se van a casar Le darás un hijo Y es ese niño lo que quiero a cambio de mi trabajo No, eso no, por favor Hubo alegría y celebración en todo el reino cuando la hija de Miller y el rey se unieron en matrimonio Can the world be full of magic When love has touched your heart Do you voyage to each other to you boy each two in Cheser Isles No man can ever charge To fly the ship of me to you boy each two in Cheser Isles No man can ever charge ¡Suscríbete al canal! La reina compartió su alegría con todo el reino cuando nació su hijo. Pero el recuerdo del misterioso hombrecito empezó a preocuparla. Cuando las obligaciones reales llevaron al rey a tierras lejanas, el temor de la reina creció. En su ausencia ella cuidaba a su hijo día y noche. Buenas noches, su majestad. Vengo por mi pago. Me llevaré al niño ahora. No puedes llevártelo. Nunca estuve de acuerdo. Algún día será rey. Una deuda es una deuda, señora. Además, él será rey. Pero en mi reino... Pelearé con todo lo que tengo. Solo existe un arma para vencerme. Mi nombre, su majestad. Diga mi verdadero nombre. Pero esa es una oportunidad que nunca podrá tener. Entonces te desafío. Dame tres días para adivinar tu nombre. Muy bien, su majestad. Disfruto mucho con mi nombre. Dentro de tres días al anochecer, si no sabe mi nombre, vendré por ese niño. La risa del hombrecito heló la sangre de la reina. Tenía solamente tres días para descubrir su nombre. Dijo que era un reto. Un reto que no podía perder. La reina ordenó a sus soldados recorrer todas las tierras en busca del nombre que acabaría con el demonio. El nombre que salvaría a su hijo. Al anochecer, le presentaron los nombres a la reina. Y cuando apareció el hombrecito, leyó los nombres. Pero ninguno era el correcto. Y con satisfacción, comenzó a reírse del fracaso de la reina. El tiempo precioso se acortaba. Los hombres sabios y estudiosos de la corte buscaban en antiguos libros de magia, en viejos pergaminos y anotaciones de épocas pasadas. Sus esfuerzos eran en vano. Y el hombrecito se sentía más seguro de su victoria. Y sus risas malévolas se escuchaban en todo el castillo. Al salir el sol del último día de un desafío desesperado, los soldados de la reina se aventuraron en las regiones más remotas del reino. Vieron cosas muy extrañas. Se enfrentaron a grandes peligros. Pero en ninguna parte encontraron el nombre que ayudaría a la reina. Nuestro último día y todavía no hemos logrado nada. Hay que hacer algo. Soy el gran cazador de dragones. Vamos a regresar y pelearemos una vez más. Te juro que averiguaré cómo se llama en verdad. Aunque tenga que preguntárselo en persona. Llevaré el caballo más rápido. Reuniré a los mejores soldados. Formaré un gran ejército. El sol estaba cayendo cuando Miller se dirigió al misterioso lugar donde acechaba el demonio. El bosque Dark Moon. Mientras cabalgaba, recordaba cada relato de los horrores que habían pasado en el bosque. Pensó en la bestia que saldría de la oscuridad para devorar al caballo y su jinete. De pronto, en la distancia, vio un extraño brillo. Su corazón palpitaba con miedo y a pesar de ello, Miller se acercó a ver. ¡Ajá! ¡Ya lo tengo! Rompe el Stillskin. Toma, pequeña. Llévaselo a la reina. ¡Villano! ¡Ven y enfrenta al cazador de dragones! ¡Tu juego sucio terminó! ¿Eh? ¿Eso crees? ¡Fuera! ¡Es suficiente para el cazador de dragones! ¡Está anocheciendo! ¡La reina debe estar esperando! ¡Oh! Las primeras sombras caían sobre el castillo cuando... ¡Ah! ¡Y ahora un pequeño príncipe será mío! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Detrás de las puertas cerradas y protegida por guardias armados, la reina esperaba. Su majestad, el tiempo se acabó. Pero espera, el sol no se ha puesto todavía. ¡Lo hará! Dígame mi nombre ahora, o el niño será mío. No te atrevas a acercarte. Lo tengo, ya sé el nombre de este demonio. Su nombre es... Rompelstrisplustrinsky. No, 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 no. Rompecocostrinsky. No, 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 Rompecocostrinsky. No, rompecostrinsky. No, rompecostrinsky. Rompe, rompecostrinsky. ¡No! El juego terminó y tú has perdido. Rompelstinskin. No! ¡Eso es! ¡Rumpelstinsky! ¡Ven a consumir el fuego! ¿Qué? ¿Fuego? ¡Rumpelstinsky! ¡Rumpelstinsk! El rey, la reina y su pequeño príncipe gobernaron por muchos años. Y el reino fue muy próspero y feliz. ¡Bravo! ¡Bravo! Miller nunca dejó de contar sus relatos, aunque algo exagerados. Pero ninguno podría compararse al de Rumpelskunky, Sticky Rumpel... Bueno, estoy seguro de que ustedes sí recordarán su nombre. ¡Claro! Yo fui uno de los más famosos cazadores de dragones de toda la comarca. Estabas, me admiraban, sí, sí, sí. El rey Arturo, claro que le consiguió y fuimos grandes amigos. Más de una vez le invito a probar el suceso reforma. Hola! Hola! ¿Qué?